Lucha, bienvenida. 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 se irá poniendo. Lloraba el apajador, abríase una barranca, y lloraba el apajador, abríase una barranca, porque se le había perdido. Ay, 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 porque se le había perdido. Ay, 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 la mula frieza es la barranca, porque se le había perdido. Ay, 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 porque se le había perdido. Ay, 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 la mula frieza es la barranca. Ay, 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 ya no te quiero. Ya no te quiero. Quiero ser atacador de las muchachas de aquel ¡Añal! Les pedí de favor que por tratarse de que son dueto en la vida real y también a veces en el ambiente artístico, pues que se quedaran con nosotros las dos horas que tenemos a nuestro cargo aquí en México.